Conocemos tus caminos hoy Señor, hoy adoramos a un Dios que conocemos Porque tú nos has pastoreado Señor, porque tú estás a nuestro lado, tú cuidas de nosotros Señor El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastoreará Confortará mi alma Mediará dos sendas de justicia Por amor, eres un hombre Diré el Señor mi pastor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Justicia Por amor, eres un hombre Por amor, eres un hombre El Señor es mi pastor Por amor, eres un hombre Dile a ver Nada me faltará Oh, nada Nada me faltará Nada me faltará Oh, 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 oh Nada me faltará Nada me faltará Oh, 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 oh